Muy bien chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow's Siege O debería decir, soy Calvomelo, pues eso parece Amigos, para más contexto tenéis el vídeo de ayer, ¿vale? Igualmente, han sacado el roadmap de Death by Daylight Y ¿sabéis qué pone abajo del todo? Mirad esto por aquí, tacata Death by Daylight with, o en este caso, bueno, un crossover con Rainbow's Siege La verdad es que esto es una muy buena noticia, aunque buena noticia solamente para Death by Daylight Esto me imagino que será una colaboración de algunos operadores de Rainbow's Siege en el juego de Death by Daylight Por cierto, antes de seguir con todo esto y empezar a hablar de todo esto Decir que a partir de mañana, día 10 de noviembre, estaremos en directo de nuevo con el tema de los drops, ¿vale? Tanto ayer día 8 como hoy día 9 hay descanso de mayor y por tanto descanso de drops Pero a partir de mañana, a partir de las 8 o 9 de la mañana, hora española, estaremos en directo, ¿vale? Llevamos prácticamente desde el día 31 en directo Ayer y hoy han sido los únicos días que he tenido descanso como tal, ¿vale? Dicho esto Amigos, me molaría muchísimo que Death by Daylight también tuviera algún que otro operador en el juego Algún bundle, bueno, perdón, no, pero algún bundle, alguna esquina así en plan más de asesino en serie Que, bueno, para la gente que no sepa qué es Death by Daylight Death by Daylight literalmente es un juego de asesinos en serie, ¿vale? Vamos a decirlo así, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué hay 5 supervivientes? Bueno, no sé si son 5 o son 4, no sé Bueno, hay una serie de supervivientes que luchan por sobrevivir en un mapa totalmente cerrado Tienen que ir arreglando generadores, tienen trampas por el medio para ir obstruzando al asesino Lo que tiene que hacer el asesino es cazarlos Yo jugué a Death by Daylight durante muchísimo tiempo Pero solo me gustaba jugar como asesino Me parecía bastante aburrido ser el superviviente, ¿vale? El tener que ir a escapar y tal Nos molaba mucho cazar como tal, ¿vale? Hay muchos asesinos en serie Por ejemplo, está Nemesis Bueno, hay muchísimas colaboraciones dentro de este juego Prácticamente cualquier asesino en serie, para decirlo, está dentro, ¿vale? Que si Scream, que si Resident Evil, que si... Yo qué sé Es que hay muchísimos, ¿vale? Están prácticamente todos los que te puedes imaginar están dentro del juego Ahora bien, van a meter a alguien de Remus y Siege dentro de Death by Daylight Personalmente, ¿cuál es el único operador que podría ser como si fuera un monstruo? Yo, si acaso, si acaso, cabera, ¿no? La vería como la única asesina como tal Pero, no lo sé, la veo bastante... No sé, no sé No lo veo como una asesina en serie O sí, no lo sé Vosotros, ¿qué creéis? ¿Qué operador creéis que va a poder estar en Death by Daylight? Y que pegue estando ahí, ¿vale? Por cierto, lo dicho Se ha confirmado, ¿vale? Porque esto es una imagen oficial de la gente de Death by Daylight O sea, esto es oficial Pero vuelvo a repetir Death by Daylight y Remus y Siege van a estar juntos en el juego de Death by Daylight Pero no tiene por qué ser esto en Remus y Siege, ¿vale? Ojalá fuera así Ojalá tuviéramos alguna skin muy guapa De hecho, me gustaría bastante Lo malo A ver, gente, es que ¿sabes qué pasa? Que lo malo que en Remus y Siege se filtra prácticamente casi todo Y esto no se ha filtrado todavía Y esto va a ser, se supone, el 28 de noviembre Como estáis viendo justamente por aquí Es raro, ¿vale? Os explico el por qué Esto está apenas unos 19 días, ¿vale? Unos 19 días como tal de que ocurra Pero es que en el juego tenemos cosas que han filtrado de hace semanas Es decir, dentro de unos días va a venir algo que lleva filtrado literalmente un mes Cosa que, por eso digo que me parece bastante raro Dudo mucho que tengamos algo Pero personalmente me gustaría Al juego, como tal, lo he dicho He jugado, jugué en su momento No soy ni muy bueno, ni soy... Bueno, seré muy malo, la verdad Porque he jugado poco Y siempre me gustaba jugar con... Creo que era el leñador El que tiraba la... O el leñador, no me acuerdo cómo era, ¿verdad? No recuerdo Igualmente no, era el que ponía las trampas ¿Vale? Le ponía así los cepos y tal Y molaría muchísimo Ahora, ¿podrían meter alguna skin? Como por ejemplo Del trampero para Frost, por ejemplo Ya que el trampero es un... Es un... ¿Cómo decirlo? Es un personaje de Death by Delight Que lo que hace es poner trampas de osos ¿Vale? Así bastante grande ¿Podría ser así una skin muy chula para Frost? Podrían serlo, la verdad Podrían serlo Pero bueno ¿Qué os ha parecido esta noticia? Para aquellos que les guste Death by Delight Pues les va a encantar Porque, bueno Si os gusta Death by Delight Os gusta Remus y Siege Se juntan El día 28 esperaremos A que hagan algo en el juego En Remus y Siege Yo personalmente lo dudo Lo que voy a hacer seguramente va a ser jugar Sí o sí Ese día Para ver... Bueno, para ver este crossover Y... Bueno, para verlo Simplemente Aunque sea me meto a ver cómo son O qué es lo que han metido el personaje ¿Por qué? Para que lo sepáis De normal meten un asesino Y al menos un... Digamos un superviviente ¿Vale? Por ejemplo En Resident Evil metieron a... Metieron a Nemesis De asesino Y luego Superviviente Metieron a Jill Valentine Joder, he tenido que ir a por ella Porque me daba hasta rabia La verdad Tengo tanto la figura de Jill Valentine Como un Scott Kennedy Pero siempre se me ha olvidado el maldito nombre Lo he dicho Está Jill Valentine Como superviviente Y Nemesis En este caso Como asesino Como monstruo ¿Vale? Así que A saber qué es lo que meten gente De asesino y superviviente Porque... ¿Qué van a meter de superviviente? Un rehén ¿Van a meter al rehén de superviviente? A ver Bueno Sería bastante guay Pero... Sin más ¿No? Que estaría con el esto atapado No lo sé La verdad Es bastante raro Pero bueno Amigos Vídeo cortito Y nada Vamos a seguir Vídeo con más y mejor Pondré ahora un vídeo de fondo ¿Vale? Para que lo disfruten Hay un pequeño gameplay Bien guapo De así que nada Esperaremos hasta el día 28 De este mismo mes Para ver qué es lo que hacen Amigos Llegan vivos Adiós ¿Trampa de qué? De estas que se activan al pasar ¿Todas? No, pero me refiero En que se ponen la puerta ¿Sabes? Como con un láser Ah, el Capcan Sí, las trampas que explotan Vale No, de estas que se activan al pasar Ahora digo Ah, vale ¿Todas? ¿Todas? Vale, vamos a ir por allí ¿Quién eres tú? Ahí estás en principal Vale ¿Me quiere ir por aquí? Venga, vamos Vamos por el principal Tengo, tengo Tengo, tengo Tengo que ir por aquí Intento hacerte la Refrag Levanta el suelo, hueón Vale, aquí sí que sí Tienes cremos Para poner atrás Vale No tienes cremos ¿Verdad, César? Para ponerla En la puerta de atrás No, no Has vuelto para aquí César, dame un segundito A tu izquierda A esa parte No, ya nada Vale, tenemos uno En bar, ¿vale? Pega un pepo Lo tienes enfrente Se me ha escapado No, no Yo te lo he dado en ese aire Vale Me parió, tío Bueno, es que está aquí Todo el mundo Han puesto las mías Al revés Ay, coño Si suena más La mira de De copito La verdad es que es un poco mi alma No se ha pegado Coño, ¿qué eres tú? A ver Sí, sí Vale Droneo, vale Un segundito No, no puedo dronear ¿Puedes dronear tú, cariño? Están aquí dentro Voy, espera No, no puedo A ver Seis Ahí está Vale, están Allí Allí, ¿qué es? En los baños Vale, mucha gente, ¿no? Eh, sí Ahí por lo menos tres Vale Me rompió en el drone Vale, hay que ir para adentro, cariño Vale No puedo hacer mucho Estoy muerto Me ha quitado más guita, cabrón Con eso Ahí no me ha dado tiempo De ir a revivirte No, no, muerto, muerto Apunta, apunta, apunta Ay Sí, sí Si no apuntas con ese arma Ya te digo yo Que no Que no, eh Entra en plan kamikaze No, te digo Si hubieras apuntado Te hubieras cargado Sí, pero me han aparecido tres por el lateral Pero te hubieras cargado Y ese tío no hubiera dicho nada Hombre, ya No, no, creo que la da alguna Con una ametrañadora pesada Mientras se movía Literalmente se pensaba que estaba en el Call of Duty Literal, eh Se pensaba que estaba en el Call of Duty No, es que me ha aparecido Luego le digo Pero ese arma la controlas bien Sí, sí, no Está guay Y ahí dispara Y dispara un tiro Digo, no, pero dispara Y dice, no, no Es que yo disparo un tiro Y la tiro Ese arma no te beneficia, eh Tienes que apuntar La verdad es que tiene una mira Tiene una ampliación de mierda, eh La mira no me gusta Hombre, es que no sé No sé qué más quiere No aumenta No aumenta lo que a mí me gustaría Es que no sé qué aumento tiene, ¿verdad? Pero tal, ¿de qué te hablas si no apuntas? A ver, normalmente apunto Pero de ahí sabía que iba a morir He entrado en plato a mi casa Eso no No hagas eso Eso no es que hacen los perdedores Y los malos No, no No hagas eso Eso de entrar sabiendo que vas a morir No, pues tú entras Y te intentas llevar a alguien No entras por entrar, ¿sabes? Yo no entro por entrar ¿Me han reto? No lo sé Tienes la hola, solo Aquí Venga, vaya el yozo Tú te entras por cualquier lado Si se ve nada, ¿eh, cariño? Yo... Yo te he enseñado eso, ¿eh? Yo entro... Tú entras Ya, ya, ya Ya, ya Bueno, puedo romper aquí arriba No, puede romper... Ah, sí, la he roto Perfecto Vamos a ver qué hay aquí Han cerrado Qué bien Tienen Capcom, ¿vale? Tiene una chanquita Salta, Frosty Vas a tener uno al frente Bueno, tal Lo he matado Ahora sí Ahora sí, menos mal Está al fondo, ¿vale? No sé dónde estaba exactamente No, la trampa Gracias Ay, mierda Vale, la trampa, tú Voy a ir por aquí No, voy a margar la mierda la trampa, tú A la verga A la verga, wey Vale Si fue Vale Vamos a ir con... ¿Qué te vas a elegir, cariño? Una... No sé ¿Qué te vas a elegir? Sí, me voy a coger a Frosty Es que me gusta el arma Sí, está muy bien Tiene muchas balas Y además el aumento que tiene está bien Vale, vale, con Wamai Va, hace un poco que no lo pillo Me gusta Está guapete el personaje Ay, Wamai No sé a quién me recuerda, tío Azuna El negrito es osclaro No, no sé Por ejemplo Sí, no, por ejemplo No, pero me recuerda a Jorgen Un actor Eh... A Brad Pitt, sí Sí, sobre todo Es Brad Pitt, cariño Brad Pitt Si Brad Pitt hubiera sido... Ah, no, Brad Pitt no Pensé que era el card de capa Black Panther Es verdad, Black Panther ¿Quién ha hablado? Papá, ¿eres tú? Ah, vale, Raiden Oh, Raiden Es que ha hablado No se ve a quién era, ¿verdad? Hemos cerrado todo, mamá Dale, dale ¿Tienes escopeta de secundaria, Azla? No, no Sí, vale Sí, dale Ahí está ¿Cómo haces? Era justo lo que quería hacer Shaston No, aquí no va el bana ¿Veremos si la puedo en el suelo? Sí Y aquí Vale Perfecto Vale ¿Más? ¿Bleach en cocina? ¿Bleach en cocina? ¿Bleach en cocina? Me voy a poner esto Y voy a poner el culo Estoy muerto, fuck, estoy muertísimo Pensaba que había Que el face estaba a la izquierda No había nada de izquierda, era esta ¿Dónde estás? ¡Qué grande! Sigue, sigue ahí ¡Qué grande! He volteado así no le molesta a ella Pensaba que está a la izquierda, gente Y claro, cuando tiro los tiros he dicho, digo, ya está Digo, la alia Es que no tengo balas, tío Al que luego he visto, he dicho, digo, vale, está así No te voy a bajar, no te voy a bajar Si no haces ruido, te ven Eso es una Claymore, ¿vale? Sigue, dispara, perfecto ¿Me escuchas, Hela? Dime Eso que está en la puerta, a tu derecha Eso es una Claymore, disparale Oh, no He visto un pie Sí, yo también Vale, muerto, muerto Bien, chavales No es una Claymore, yo creo que sí A ver, dispara a lo de donde está la puerta Sí, sí, es una Claymore Sí, sí, sí Qué raro, digo, qué está pasando Voy a ir a buscar al que queda Para llevarte al culo Tiene que estar por el otro lado, yo creo Ahora es muy valiente, ahora sí que sale hasta la calle Pero cuando hay gente no sale del baño Como la vida real Exacto Como la vida real, vaya Qué valiente son ahora, ¿eh? Todo de cuenta Trota ahí de esconder el baño Me he cargado a uno Te he vengado Me he cargado dos trampas Y un dron Muy bien La verdad es que nada Yo ahí he pánico, la verdad, he pánico He pánico Vale, aquí Me voy a hacer otro guay, va ¿Qué tengo? La otra, la Kratos Me da bastante igual De hecho, la Kratos me puede servir para abrir pequeños agujeritos Sí, me la quedo Me la quedo, me la quedo Javier, no estaba acostumbrado a disparar con este arma He puesto a disparar y digo Hostia, digo, valí madre Porque se me ha hecho ver como algo a la derecha Luego tal, luego a la izquierda Digo, pues, pues Pues valí madre, güey Valí bien, madres Venga, ahora sí que sí Tengo la garganta en la mierda, tío Vale, esa muy bien La de la izquierda no da respuestas, ¿vale? Vale Te he tomado, ¿no? ¿Se ha escondido? Vale, van a venir tres Ah, pero no puedo hacer esponja aquí, entiendo Perfecto Mi defecto Ponme una aquí, Frosty Pon una aquí Una aquí, una mira aquí ¿Dónde? No, no, ella, Frosty No, tú no Hombre, si quieres poner ahí un escudo y tal Perfecto Cuidado que viene desde esa puerta, ¿vale? Aquí me pueden venir desde la derecha Pero bueno Tiene en Twitch Vale, le retó a uno Vale, viene desde atrás Vale, chavales Que ganamos esto Cuidado que esto te atraviesa todo, ¿vale? Cuidado que están delante, cariño ¡Ay! Estuve en la puerta Quedado Allí, ¿vale? Donde te marcan el ping Eso es, ahí están, ¿vale? No puede ser que estén Sí, sí, están fuera Porque esa puerta estaba cerrada y la han roto Sí, pero yo creo que se han movido, ¿no? No, no, no se han movido Ay, mía, lo veo Vale, Fuce Corra al baño Al baño, al baño, al baño Córrele al baño Uy, coño Y has copiado las bombitas esas, tío Ya Tiene cámara 5, vale Tía, 2, 5 ya, mamá ¿Qué ocurrió, güey? Vale Pues no veo nadie por las cámaras ¿Dónde tú? ¿Dónde tú, chico, si no? Vale Vale, están rodeando Ay, míralos, aquí están En pasillo Y en las escaleras Mucho en ping Me cago en 10 Claro, que había cámara en punto, tío Claro, y la cámara, la mira la han roto Qué pena Aparecí bien, güey, güey Ahí no pasa nada, amigos Si os puede... Claro, es que como lo explico yo a ella Claro, le he dicho, digo Digo, Fuce Digo, corre al baño Y cuando lo ha hecho Pues, tarde Dijo, valí madre ¿Verdad? Yo es que no sé No me sé dónde están las cosas Pues Si estamos todo el rato en el baño Sí, pero me refiero Que yo no me he dicho Que me he cambiado de sitio Y no sé dónde me estás diciendo Que me he cambiado Vale, sí, te he entendido Te he entendido Pero tienes que saber No sabes dónde estás físicamente Hombre, sí Porque los vivieron en el agrúcula Pero Vamos a ver esto Allí, venga Vamos a quedar así A ver si parece un de verdad Sí, claro Vale, aquí vamos a abrir los suelos Abre aquí los suelos Si puedes, ¿vale? Aquí, ¿dónde es aquí? Conmigo Yo soy el guamai El azuna En el ping 2 A los suelos Con el cometa Ya está, ya lo hacéis Ya está Y habéis abierto Habéis quedado hasta el revés Vale Y... Yo vengo a mi sitio del baño Vale Uy, viene a tope Ah, pero viene por el otro lado No, no Ventana A tu izquierda No te preocupes Igual se se rompe con la presión Ah, vale Vamos a abrirte acá Al menos ahí Está bien Lo malo es que tienes Una trampilla justo encima ¿Vale? Vale, bueno Si no te la abren No me digas eso Que no lo sabía Si disparo a alguien de cero No hay nadie más fuera No hay nadie más fuera Vale Ahora sí, trampilla Sí En pasillo hay uno Vale ¡Qué grande! ¡Ja, ja, ja! Muy bien ¡Ay! No verás Bien, bien, bien Ángela Solo queda uno ¿Qué toca hacer? Salir a buscarlo Exacto Corre Muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué muchachos ha llevado en la cabeza? En la trampilla No se esperaba que estuvieras ahí, ¿no? Esa es muy buena Mira el Piki Langer Del sur Qué grande Bien, chavales Bien, partida Bien, bien, bien Partida ganadita Muy bien, hombre Muy bien Muy bien ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Te veo